Y otra vez, vuelve, saca de sus estrellas Y otra vez, vuelve, saca de sus estrellas Bajaría pantalla alejarme, su bello canto de que me sirve Y solo envía luz para alejarme, así no vienes tú de que me sirve Así no vienes tú y me falta tu amor, todo lo demás de que me sirve Así no vienes tú y me falta tu amor, todo lo demás de que me sirve De que me sirve si no está tu amor Cuando salen las alboradas puras, que alejan de mi brazo su alma mía Y otra vez, vuelve, saca de sus estrellas Y otra vez, vuelve, saca de sus estrellas Bajaría pantalla alejarme, su bello canto de que me sirve Y solo envía luz para alejarme, así no vienes tú de que me sirve Así no vienes tú y me falta tu amor, todo lo demás de que me sirve Así no vienes tú y me falta tu amor, todo lo demás de que me sirve De que me sirve si no está tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!